Hola, buenas tardes mis queridos niños. Reciban un saludo muy especial en esta tarde de sábado en la que Dios nos permite reunirnos una vez más para seguir aprendiendo acerca de Él. Espero que cada día estén sacando tiempo para leer la Biblia y para hablar con nuestro amado Dios a través de la oración. Como siempre me alegra mucho poder compartir con ustedes esta enseñanza y los invito a que estén súper atentos para que puedan guardar en sus corazones todo lo que hoy vamos a estudiar. Así que vamos a alejarnos de cualquier distracción y vamos a concentrarnos en nuestra clase de hoy. Vamos a iniciar este tiempo orando y poniendo esta clase en las manos del Señor. Así que dispongámonos para orar. Precioso Señor, amado Dios, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad que nos das de acercarnos a Ti una vez más. Gracias Señor por la oportunidad que nos das de vivir. Gracias por la bendición que nos das cada día. Gracias por nuestra familia, por nuestro estudio, por nuestro colegio, por nuestra iglesia. Señor, gracias por el amor con que nos cuidas cada día. Hoy te pedimos que nos perdones por nuestros pecados con los que te ofendemos cada día. Perdona nuestras iras, nuestros enojos, todo aquello que aún hay en nosotros que no te agrada, Señor. Y límpianos, te lo pedimos por esa preciosa sangre de nuestro amado Señor. Ponemos este tiempo de clase en tus manos. Te pedimos que nos ayudes a estar atentos y que nos ayudes a entender para que podamos guardar en nuestros corazones esta enseñanza y podamos vivir cada día para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis niños, vamos a recordar lo que trabajaron en las semanas pasadas para poder entender lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, hemos venido hablando acerca de, a ver, ¿se acuerdan cuál es el tema central que hemos estado estudiando estas últimas clases? Chen cabecita, a ver. El tema de el bautismo, ¿cierto? ¿Sí se acordaban? Espero que sí. Pues hace 15 días la profe Marina, con la profe Marina aprendieron que lo que usamos en el bautismo como sello es el agua puramente. No hay otro elemento que se use para bautizar, sino solamente el agua, ¿cierto? ¿Sí lo recordaban? Y hace ocho días, entonces, con la profe May, vieron la pregunta 127 que decía, ¿qué significa esto? Es decir, ¿qué significa eso de que el agua es un sello? Y aprendieron que esto quiere decir que por la sangre de Cristo somos purificados del pecado. Y la profe les enseñaba que el agua es un símbolo de la sangre de Cristo que es rociada sobre nuestras vidas para limpiarnos de nuestro pecado. Es decir, no es que el bautismo nos dé perdón de pecados, no es que seamos salvos por bautizarnos, no, de ninguna manera. Pero nosotros somos salvos por la muerte de Cristo, pero el agua del bautismo simboliza esa sangre que nos ha limpiado de nuestros pecados. Bueno, eso fue lo que aprendieron hace ocho días y hoy vamos a continuar aprendiendo acerca del bautismo con la pregunta número 128 que dice, ¿en nombre de quién hemos de ser bautizados? Y la respuesta dice, que debemos ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la encontramos en Mateo capítulo 28 versículo 19. Vamos a leer, Mateo 28, 19 dice, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, para poder ver, como podemos ver, mis chicos, en este pasaje es Jesús mismo quien dice a sus discípulos que cuando bauticen a alguien lo deben hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que nos podríamos preguntar, bueno, ¿y por qué en el nombre de ellos, de ellos tres, cierto? ¿Por qué así es el bautismo? Y es que, mis niños, tenemos que recordar que el bautismo es un acto público de muestra de nuestra fe. Cuando nos bautizamos, estamos diciéndole a Dios que creemos en Él, ¿cierto? Y también se lo estamos diciendo al mundo, se lo estamos diciendo a las personas que nos están viendo, que nos bautizamos o que saben, que después les contamos que nos bautizamos, lo que les estamos dando es una muestra de nuestra fe. Les estamos mostrando en qué creemos. ¿Y en qué es en lo que creemos? Pues creemos en esa obra de salvación que Dios diseñó para su pueblo. ¿Y en qué consiste esa obra de salvación? Pues vamos a recordar. Lo primero que creemos nosotros es que nosotros somos pecadores y que por nuestro pecado estamos condenados a vivir lejos de Dios por la eternidad. Sin embargo, creemos también que nuestros pecados, esos pecados que nos hacían culpables y por los que íbamos a estar condenados por la eternidad, esos pecados han sido perdonados por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz al morir por nosotros. Es decir, que Jesús pagó con su muerte el precio de nuestro pecado. Leamos Apocalipsis capítulo 1 versículo 5. Vamos a leer de la nueva traducción viviente y dice Wow, este pasaje es hermoso. hermoso, hermoso, hermoso. Me encanta como termina y dice Toda la gloria sea el que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados. Y es que eso fue lo que hizo Jesús. ¿Y cómo lo hizo? Muriendo allá en la cruz, pagando con su vida, con su muerte, el precio que deberíamos pagar nosotros por nuestro pecado. Así que cuando nos bautizamos, lo hacemos en el nombre del Hijo de Jesús porque creemos que Él es aquel que nos amó y dio su vida en sacrificio por nosotros. Pero bueno, también creemos que al ser perdonados, el Espíritu Santo comienza una obra de regeneración en nuestras vidas. Es decir, que el Espíritu Santo comienza a cambiar todas esas cosas que hay en nosotros, pecaminosas, que a Dios no le agradan. Comienza a darnos una nueva vida. Como la misma Biblia lo dice, comienza a hacernos unas nuevas criaturas. Comienza a cambiar nuestros afectos, nuestros deseos, nuestros anhelos. Y nos ayuda a conformarnos más al Padre. Miremos lo que dice Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5 dice, Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Estos pasajes están muy lindos. Este es hermoso. Miren lo que nos está diciendo, que Dios nos salvó, no por las buenas obras que hicimos, porque como le dijimos al comienzo, más bien nuestras obras eran pecaminosas y nos iban a llevar a la condenación. Pero Él nos quiso salvar por su amor, por su misericordia. Y dice que nos lavó, que quitó nuestros pecados y que nos dio un nuevo nacimiento y que nos dio una vida nueva y que lo hizo a través de quién? Del Espíritu Santo. Así que nosotros nos bautizamos en el nombre del Espíritu Santo porque creemos que también el Espíritu Santo es Dios y creemos en la obra de regeneración que hace en nuestras vidas. Creemos que nosotros solitos no podríamos cambiar, pero que Él opera en nuestros corazones ese cambio conforme a la voluntad de Dios. Es hermoso, ¿no? Y bueno, también nos bautizamos en el nombre del Padre. ¿Y por qué? Pues porque creemos que Él es Dios, que Él había diseñado un plan de salvación desde la eternidad y que cuando somos perdonados, Él nos adopta como sus hijos. Leamos lo que dice Gálatas capítulo 3 versículos 26 y 27. Dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Así que, hermoso esto también, ¿cierto? Porque nosotros nos bautizamos en el nombre del Padre porque creemos que Él nos adoptó como sus hijos, ¿cierto? Que Él tenía un plan de salvación para nosotros y nos salvó y nos hizo sus hijos. Así que nos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo porque creemos que es un mandato de Dios y que eso, cuando nos bautizamos, estamos dando cuenta de nuestra fe. Vamos a repasar lo que hoy estudiamos. Hoy trabajamos en la pregunta número 128 que dice, ¿en nombre de quién hemos de ser bautizados? Y aprendimos que somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que esto lo hacemos porque es un mandato de Dios que cuando lo hacemos, damos cuenta de nuestra fe, damos testimonio de lo que creemos, ¿cierto? Vamos a orar. Maravilloso Dios, amado Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir esta enseñanza. Gracias, Padre, porque entendemos que cuando nos bautizaron lo hicieron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo porque es en Ti, precioso Dios, que tenemos nuestra salvación. Es en Ti, bendita Trinidad, que tenemos vida eterna. Gracias te damos, Padre, por Jesucristo, Tu Hijo, quien murió por nosotros en la cruz. Gracias por Tu Espíritu Santo que nos renueva, que nos vivifica, nos transforma. Y gracias, Señor, por habernos amado y habernos adoptado como Tus hijos. Dios, te pedimos, Padre, que nos ayudes a vivir para Tu gloria, que nuestras vidas puedan ser un testimonio de Tu gracia, de Tu amor, de Tu bondad. Ayúdanos a compartirle de Ti a nuestros amigos, a nuestros conocidos, Señor. Ayúdanos a testificar con nuestras vidas de Tu amor. Guíanos, por favor, en Tu bondad y guárdanos del mal. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis niños, fue un verdadero placer haber compartido este mensaje con ustedes. Espero que lo tengan siempre ahí presente en sus corazoncitos. Los quiero mucho. Les envío un gran abrazo. Espero que tengan una hermosa semana y que Dios los siga bendiciendo y guardando cada día. Los quiero mucho. Un abrazo. Bendiciones. Chao. Hola, niños. Vamos a empezar la actividad de hoy. El versículo para memorizar esta semana es Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a mirar las preguntas de hoy. Hoy solo les voy a hacer dos preguntas. La primera pregunta es ¿En nombre de quién debemos ser bautizados? ¿En nombre de quién debemos ser bautizados? Y la segunda pregunta es ¿Qué demostramos al mundo al bautizarnos? ¿Qué demostramos al mundo al bautizarnos? Bueno, niños. Esa fue la actividad de hoy. No olviden escribir sus respuestas en los comentarios del video. Dios los bendiga. Nos vemos la próxima clase. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!